Esta Navidad tienen que tener muchísimo cuidado porque ya los productos importados que son bambas han empezado ya a invadir los mercados de la capital y por ende los mercados a nivel nacional. Se trata de una gran incautación que ha realizado la Sunat Aduanas aquí en el Callao cuando al intervenir un contenedor se dieron con la sorpresa de que estaba cargado con estos mandos de los videojuegos. Que a simple vista, bueno, uno podría verlos y los compra facilísimo, ¿no? Porque no tiene, digamos, ninguna diferencia, pero al ser comparados con los originales obviamente saltan las diferencias. Primero por el sello. Un original tiene el sello impreso mientras que estos productos que vienen de contrabando y son bambas obviamente no tienen el sello impreso. Acá le ponen un sello en forma de calcomanía. ¿Cuánto se ha incautado? ¿Qué valor tiene? El comandante Arenas de la Sunat nos va a comentar. ¿Cómo está, comandante? Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por su presencia. Este es un operativo realizado por la aduana Marítima Callao por disposición de la actual administración que pretende identificar cargas de riesgo que ingresan al país y que puedan atentar contra la propiedad intelectual, el contrabando y la subvaluación de mercancías. En esta oportunidad hemos incautado un cargamento cuyo valor ascendería a los 120 mil dólares americanos aproximadamente con un peso de 5 toneladas. Como bien dijo Gunter, este es un producto que fue detectado ya desde que el cargamento sale de China y los equipos de riesgo comienzan a monitorear. Al momento de inspeccionar el cargamento antes de que salga para su comercio en Lima o provincias se pudo evidenciar y confirmar la presunción que teníamos. En este caso se cruza información con los titulares de la marca y es básico acá poder contar con la denuncia respectiva de titulares de la marca y nos confirmen los peritos que efectivamente son productos que no tienen autorización para comunicarse en el país. Lo que me contaba que esos mandos, por ejemplo, ingresan a Lima y aquí mismo les imprimen la marca. Por ejemplo, este de aquí es el original. Aquí está la marca del producto y este de aquí es el Bamba. Viene así completamente limpio. Entonces acá en Lima simplemente hacen, destampan el nombre. Pero ¿dónde más se da uno cuenta de que el producto es, digamos, no es original? En los sellos. Aquí, por ejemplo, tienen calcomanías mientras que los originales, perdón, se nos cae todo, tienen acá impreso en alto relieve. Pero no solamente han sido estos mandos sino también los protectores para los juegos también de video portátiles que son estos de acá. Vienen con estos lapicitos ópticos, su pañito para limpieza y aquí está el protector del juego en acrílico. Digamos que esto no solamente está tentando contra la empresa formal sino también contra la salud. Así, efectivamente. Es muy probable que estos son productos, no son certificados, no son sometidos a estándares de calidad. Definitivamente es probable que sean producidos con insumos que puedan generar un tipo de... Bueno, y además hay un tema de derechos también. Gracias. 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 Gracias.